La descargó para Delvin, Alfonso al centro, media altura, intención de peligro, Londoño, Wilmer viene, primero, llegó el gol, Moreno, gol, llegó el gol para el Boyacá, chico, Brian, Moreno, dorsal, número 9 en su espalda, sinónimo del gol, su apellido para el conjunto ajedrezado, mueve sus fichas en campo contrario, a que mate, lo que dice el Boyacá, chico, decreta Brian, Moreno, que con este resultado sueña el ajedrezado con una nueva final, Boyacá, chico, tiene 1-0 para el Barranquilla, Fútbol Club René Hue de Quiringüine Sport. La primera llegada la completa el equipo de la visita, buen pase sobre la zona derecha de Delvin, Alfonso, le pasó dos jugadores entre ellos a Cruz y al final se le acomodó realmente la pelota sobre el segundo palo, a Brian Moreno, que ante la salida un poco tímida del arquero Cristian Santander, emboca la pelota arriba, muy temprano se va arriba. Rosano bien posicionado, filtran, Wilmer Cruz, pedían falta, penal, penal para el Boyacá, chico, lo sanciona Johnny Nestroza, la proyección de Wilmer Cruz y es la pena máxima para el visitante. Santa Fe Pereira, en vivo, miércoles 9 de noviembre, a las 6 de la tarde, por Winsports Más y en la app, Winsports Online. La falta de Jefferson Moreno, Cruz que iba en velocidad, desplazó a su rival, lo desequilibró, claro penal, y ahí es la oportunidad de ampliar la diferencia para el Boyacá, chico, esto cae como un baldado de agua fría en el banco de Barranquilla, José Hugo. Sí, amonestado por la falta, el lateral derecho Jefferson Moreno y obviamente, bueno, la cara de pocos amigos de todos los miembros del cuerpo técnico del Barranquilla Fútbol Club. Y en la amarilla para Jefferson Moreno, Romir Balanta frente a la pelota, ¿quién será más fuerte en este duelo? Le pega Romir Balanta, llegó el gol. Gol. Llegó el gol para el Boyacá, chicos. Sueña, hinchas y agresados que sí se puede. Romir Balanta, remate con potencia, pierna derecha ubicada al centro, arquero jugado al otro sector, nada que hacer para Cristian Santander. Caen sello la moneda a favor del visitante. Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda. Boyacá, chico, tiene dos. Barranquilla cero. René, güey, de Kiren.